Beneficiando a más de 150 habitantes, Felipe de Jesús Sánchez, presidente municipal de Jiquipilco, dio inicio con la ampliación de electrificación en camino principal de Manzana Segunda. 21 serán los postes instalados con una inversión de 1.998.997 pesos. Es mucho el compromiso que existe, es mucho el compromiso que hay para poder apoyar no solo a la Manzana Segunda, sino a las 75 comunidades que tenemos en el municipio. La meta es mejorar las condiciones de las familias. 16 postes van a ser sobre la carretera principal, continuando aquí con el ramal que se quedó inconcluso, y 5 postes en el ramal de acá abajo del Kinder, también para dar continuidad en el ramal de la etapa anterior. Segunda etapa que se suma a los avances. Le daría las gracias de antemano porque se ha visto el apoyo y el empeño que ha hecho por nuestra comunidad. Esperemos nos siga apoyando hasta ahora como lo ha hecho, y de antemano pues no tengo palabras para agradecerle lo que hizo ahorita por Manzana Segunda. Y es que la voluntad de trabajo se nota, tan solo en el ejercicio 2022 concluyeron 85 obras. Por el momento, en 2023 llevan 62 programadas. Aunado a las gestiones, han sumado tres obras más. Nos van a otorgar 28 millones de pesos para tres obras más, es decir, estaríamos hablando hasta el momento de 65. Dos concretos más y una unidad deportiva para Santa Cruz Tepexman. TV Urbana Noticias.